Y se lo damos en 3, 2, 1 Y se lo damos en 3, 2, 1 Pero no soy un barrio hermano porque tú eres un patán En San Miguel tú eras mi fan Meterte un puñete el día siguiente es pecharse con Iván Es metarse con Iván porque no debí Así es como vas Meterte con este gordo Es meterme con toda la puta cultura de rap Es pecharte conmigo, es pecharte con Iván Con mis dos armas y mi minivan ¡Pacar! ¿Se me hace aguita? No, ese es tú y toda tu bandita Necesito una pistola porque puño es puño él Sabes que yo soy el más respetado de San Miguel ¿Qué estás mencionando? Dice él, estás mencionando el juguete que quiere chapar también No, se ve con las peleas, con los reales Ven con tu band Pero no tintes los cristales No te ocultes, no vayas encubierto O que tienes miedo de estar Pelear los apuños de una vez Que tengo una 22 que caleta por el pie Y caleta Tú mejor respeta Ya ves que eres rana, ya ves que eres feca Feca soy yo o feca eres tú Que quiere pelear un ego, quiere sacar el boom Quiere sacar la pistola, quiere sacar la macheta Pues esos géneros no respetan ni en la puta pacheta Mientras los hijos peleando, el padre llorando Porque se están separando Para siempre, ¿qué está pasando? Acérquense, que los estoy matando Vamos a mi gato, no quiero perder el tiempo Como chucha no se quemó tu gato contigo adentro Hijo de puta, yo me cago de risa con tu gato y tu puta Última Yo sí estaba ahí Mi gato se estaba quemando, huevonazo Pero salí Pero salí, pero salí Todo el barrio me apoyó, cabrón Y nunca te vi Bien, aplauso para la primera batalla de octavos Esto es Magdalen Rap Ya saben, Instagram, magdalen.rap Y tenemos la primera decisión de la noche Colocho, Magdalen y Voltio Votan por el ganador de esta primera batalla A la cuenta de 3, 2, 1 Solo pasó 1 Tenemos réplica entre los extremos Gente, aplauso para Cebao Colocho estamos rando Réplica triple, réplica triple Se pareció bien Entonces nos vamos a la única réplica que hay Que es la más réplica Pista de track, 4x4 de salidas Terminó Fox, arranca Fox Sigue Black y termina Stuxa Black GGG Ok, sale Fox Recuerda 4x4 de salidas Vamos a réplica Ok, ok Díselo, díselo, man Díselo, díselo, man Ok, dice los folks, se los damos en 3, 2, 1 Este chivolo nunca respeta, subele el volumen que yo lo mata al niño rata Que yo vengo a quitarle su plata, a que lo respetan y a mi causa la yapa Porque tú eres la yapa, ya está de más, anda siéntete con batería Porque la batalla de hacer a todo el barrio, sabes que ese resultado era mía ¿Hablas de yapa? ¿En serio, gordo, hablas de yapa? ¿Con esa pinta te tomas como 30 macas? ¿Tú hablas de mi barrio que la gente me saca? Si me vas a meter, hazlo caleta porque haces mucha laraca Mucha laraca, pero están en jaque Haré que los mates Hablas de yapa si pasaste por yapa Haré que te mates Porque esto no es un debate No me hacen caso, esto no es respeto, por favor Haré que los mates Haré que los mates con mi freestyle Yo vengo a matarme el pan de strike Desde que pasé por yapa, yo ya sé Anda pa' allá, ya papay, ya papay Anda hacia tantea con mi freestyle Yo vengo a enseñarte que te robo tu wifi Este chivolo me quiere ganar Solo saco sus pistolas, cállate que todo se cingale ¿Tú me quieres cagar? ¿Te la pegas porque tienes plata y te pintan culos? Oye, mano, me llegan al pincho Yo te conozco el barrio de Pastrulo Yo te saco, fuck A ti te metían cachetada Ahora dices todo Pero cuando has hecho algo, nada Ya, dice que le robas el wifi Tú, trata el codificador Y nos das internet a todo el Perú A la fibra, hermano Tú no estás a full Él no ha competido Pero sí ha estado en una red bull En una red bull Ay, estamos en el parque ¿Escucharon cómo rapearon? Tengo que calmar y solamente no trabarme No trabarme No trabarme Y relajarme Relajarme Miren su carita Porque yo estoy ganando Me gano los 200 Luego yo te invito a tu bolita Relájate O te he calmado Como si estuvieras en la playa Pero no te quites la ropa y ni cagando te pongas pata o toalla Suave Está temblando Cuidado que te desmayas Parece que un tiburón se fusionó con un desfile y se escapó de la playa ¿De la playa? Eso no es normal Se que es de la ropa y hacemos una toalla extra mal ¿Sabes qué voy a matar? A la fibra de Tegor ¿No ves si nos va a pasar? Qué vergüenza Qué vergüenza Que lo tenga que puntuar Que lo puntúan por todos los kilos que se acaba de trabar ¡Tiempo! Gente, aplausos para esta réplica 4x4 en trap Ok, por ahora sí Ya no hay más réplica Prédito final a la cuenta de 3, 2, 1 Y se nos lleva a vos Gente, aplausos para Black y para Cebados